Hola, bienvenidos, soy Kathy Sinsu, nosotros somos los propietarios de zapatería Benz & Shoes. Algunas personas podrán llamarle con su mismo, pero cuando encuentras ese par ideal, dejarás de buscar los mejores estilos, las mejores tendencias y de muy alta calidad en zapatos y accesorios. La zapatería Benz & Shoes te ofrece una gama de accesorios para dama y caballero simplemente en tendencias y a la moda, y ahora calzando a las chicas de Expo Quinceañera Northwest 2017. No se te olvide que para vestir a la moda y calzar a la moda, tienes que visitar a nuestros queridos amigos de zapatería Benz & Shoes. Donde encontrarás faldas, pantalones, chamarras, leggings, bolsas de mano, botas para caballero, botas para damas, botines y una extensa variedad en zapatillas con un estilo único. No olvides que te los ofrece nuestros amigos de zapatería Benz & Shoes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no olviden que para vestir a la moda, tienen que visitar a nuestros amigos de zapatería Benz & Shoes. Y estamos localizados en 12233 Southeastern Stark Street en Portland y en nuestra segunda locación adentro del Oregon Flea Market. No se olviden de seguirlos en nuestras redes sociales en Facebook y Instagram como Zapatería Benz & Shoes. Y nuestro número de teléfono es 503-841-5995. ¡BENZ & Shoes!